Jefe, jefe ¿Qué pasó, plebe? Este pinche pedo se me hace que ya valió madre, oiga Ah, sí, con que me quieren ver la cara de pendejo Y él lo va a poner para toda la raza pesada del negocio, oiga Cero miedo, pariente Y échale chingazos mis alacranes musical 500 balazos, armas automáticas Pecheras portaban, de cuerno las ráfagas Los altos calibres tumbaban civiles también por igual Antiblindaje, expansivas las balas Dos o tres bazookas y lanzagranadas Obregón Sonora de veras pensaba que andaba en ira Vestidos de negro Encapuchados, muy bien entrenados Pues fueron soldados La mafia les paga pues ellos disparan No pueden fallar Y ahí lo va a poner para toda la raza de Sonora No quieren toparlos Se escuchan disparos Por lo que les paga no piensan por nada la vida arriesgar Rugen motores Ya van los comandos La ciudad peinando Y levantando Negocio resuelto Patrón satisfecho Hay que festejar Música Música Música